Déjame creer que no es fácil desmutar tu corazón Para conocerte tendrías que preparar tu balcón Una noche es sufrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer la droga de tus besos Y otra noche para discutir Y otra noche para perdonar Cinco noches para estar loco por ti Porque te quiero te lo juro Pero dudo si te quiero o no te quiero Es un instante diferente Es como un cuento que te encuentra Porque tú Es un laberinto que quiere entrar dentro de mí Un laberinto que llevo a ti Déjame creer que me bastan sin trocas junto a ti Déjame creer que no pongas tantas trampas al amor Para comprender que me bastan cinco noches por favor Una noche es sufrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche para conocer la droga de tus besos Y otra noche para conocer la droga de tus besos Y otra noche para discutir Y otra noche para perdonar cinco noches para estar loco por ti Son cinco noches para ver Son cinco noches para estar loco por ti Porque estoy loco por ti Solo quiero cinco noches Son cinco noches para estar loco por ti Es un lamento que quiere estar dentro de mí Son cinco noches para estar loco por ti Una noche para descubrir tu piel Y otra para procurar ser fiel Son cinco noches para estar loco por ti Es como un cuento que te cuento porque sí, un laberinto Son cinco noches para estar loco por ti Déjame quererte, no pongas tantas trampas al amor Son cinco noches para estar loco por ti Son cinco noches para estar loco por ti